es todo un show el galvancillo que cura que los contraten pero para hacer que osea si divierten los tiktoks pero cuando los contratan que hacen ahi agrandeciendo puras mamadas osea para divertir a la gente no lo voy a tomar aca un distraido amar esta chido esta chido su contenido me gusta mucho una frase que dice vengo llegando al trabajo y ya me pusieron a trabajar asi somos todos queremos llegar a la jala y no hacer nada a la verga ahi estan esas putadas ay wey 260 no dice nada de alberga ah ok de los dos no queda y epale de donde fue directamente a mi loco jajaja drama alert ah pues la alerta del drama salió papá con lag y todo y le di el putazón yo creo que fue la pura son para mi la cabeza son para mi la cabeza muy mal muy mal luz llevabas mi amigo malísimo peor que el mío el mío está malo peor ok entonces tenemos que ir mucho mucho para allá pinches zonas feas no hay que estar corriendo todo el rato no te plantas el gusto esperar a la gente no tienes que ir ojo que espero no llegue otro curioso como el día los splashes igual si jalan estos mejor que son 10 menos pero rapidísimo a veces no te lo alcanza a tomar el otro el grande vale ahora si vamos con un loot más chido 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 materiales muy pobres a veces que otra vez le volvieron a mover que vamos pobre de materiales pobre 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 que sube allá rebota la lectura creer a alguien por ahí un puntito acercándose de hecho letrero de donde de donde no se quedaron sus costas allá abajo lo he dejado que se viera más fuck fuck que literal lo he dejado que se viera más nada tampoco es que tuviera nada valioso bueno a lo mejor tenía bastante materiales quien sabe era malito el vato o era un bot pero nada creo que bots ya ni hay si perros veanme estoy picando lo loco que más o menos se ve donde están la puta cera míralo deja de brincar fuck 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 Ah, ¿qué es eso? Ay, güey, todo me tengo que mover, ¿qué pedo conmigo? Ah, 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 ¿qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? Ah, ¿qué pedo conmigo? Ah, ¿qué pedo conmigo? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? ¡Suscríbete! 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 primera victoria era más bueno que yo al ciencia apreció pero el que persevera alcanza papá si no me chingo ese pez al último por andarlo guardando información sobre no sé a cuánto me dejó pero GG estadísticas de la partida a ver, maté a 6 cabrones pero no dice con cuánto me quedé es un hombre de ti GG 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 bueno gente no más queda agradecerles por haberse quedado hasta el final del video muchísimas gracias denle like suscríbanse para no perderse ninguno de mis videos ni de mi contenido y aquí los dejo con el pariaguas de la victoria enhorabuena cracks hasta la próxima así el plan y ahora donde a todo Gracias.